Música Se lo debemos, sobre todo, a la Comunidad de Madrid, que en su momento eligió a nuestra ciudad como el mejor enclave para la conservación, la custodia, la investigación y la difusión del patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestra región. Creo, sinceramente, como no puede ser de otra manera, que aquella decisión fue una decisión plenamente acertada. Para Alcalá, desde luego, pero también para el conjunto de la Comunidad de Madrid, porque aquí tiene un importantísimo foco de ciencia y de cultura de proyección nacional e internacional. Hace 25 años no existía en Madrid un museo propio donde depositar los materiales arqueológicos, ya que era el Museo Arqueológico Nacional el que cumplía esta función. Por tanto, lo hablamos ahora a la alcaldesa y yo, lo que hay aquí es de este terreno. Alcalá de Henares y, concretamente, este monumental edificio fueron los lugares escogidos para construir un museo que fuera para todos los ciudadanos, todos los madrileños. Desde hace 25 años, este museo cumple esa labor callada, pero fundamental, que es la de custodiar todos los bienes del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid y ponerlo a disposición de todos los investigadores que lo requieran. ¡Gracias!